Bueno y preste mucha atención a esta información y es que el Consejo Económico y Social se prepara para los debates del Pacto por la Educación mientras organismos y representantes de la sociedad civil critican la metodología que se ha planteado para la conformación de dicho pacto. Alan Alfonseca nos tiene los detalles. Tras el anuncio del acto de lanzamiento del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, diversos sectores aseguran estar preparados, mientras otros evidencian las debilidades del proceso. En ese sentido, Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, indica tener lista su propuesta para la convocatoria del CES y adelanta algunos de los puntos que presentará. Vamos a hablar del tema de formación, el equipamiento de las aulas, de las escuelas. Nosotros vamos a demandar que tengan bibliotecas escolares. Melanio Paredes, exministro de Educación, destaca la importancia de que las políticas que surjan de este pacto tengan continuidad en el tiempo. La ejecución de políticas, políticas de largo aliento, políticas de Estado, que no se quede simplemente en políticas coyunturales que le aplica un ministro y salido el ministro es abandonada por la gestión siguiente. Mario Vergés, vocero de la coalición por una educación digna, considera absurdo que el pacto por la educación se ha firmado en tres meses después de iniciar los debates y señala que debían intervenir otros actores en las consultas. Si eso puede ser cocinado en tres meses, es porque viene precocido. Cuidado con eso. Son 200 personas, entre organizaciones, representantes del pueblo dominicano. Ante esta situación, el vocero de la coalición por una educación digna indica que en los próximos días presentarán un documento de oposición para frenar el método utilizado por el CES para la conformación del Pacto Nacional por la Educación. Alan Alfonseca, NCDN.